Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios En misterio de tu gloria, revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar Oh mi transgresión, mi transgresión tu perdonaste Oh si, nada nos separará Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre Eres grande mi Señor, yo te alabo Majestuoso, poderoso Rey La muerte venciste, el velo partiste La tumba vacía, ahora está Los cielos declaran, tu gloria proclaman Resucitaste en majestad Tú eres Hoy igualdad Incomparable Hoy y por siempre Y siempre Hoy tu reino por siempre Señor Hoy es el rey Tú eres el rey Tú eres el rey Y autoridad Poderosos su nombre es, poderosos su nombre es, poderosos su nombre es, en nombre de Jesús mi Rey Poderosos su nombre es, en nombre de Jesús mi Rey Poderoso es su nombre, incomparable es él Poderoso es su nombre, no hay otro nombre Poderoso es su nombre, no hay otro nombre Poderoso es su nombre, no hay otro nombre ¡Gracias!